El resurgir de un gigante Tim Scott y la promesa de una era dorada bajo Trump. En el intrincado teatro de la política estadounidense, cada movimiento y cada voz tienen el potencial de alterar el curso de la historia. Una figura prominente en este dinámico escenario es el senador Tim Scott, cuya habilidad para reunir apoyo financiero se está perfilando como un elemento crucial para la campaña presidencial de 2024 del expresidente Donald Trump. Scott, en una serie de encuentros con los principales donantes republicanos, no solo ha mostrado su destreza en la recaudación de fondos, sino que también ha proclamado un mensaje audaz y claro, lo mejor para los Estados Unidos de América es tener cuatro años más del presidente Donald Trump. La declaración de Tim Scott en Fox News Digital no es solo una muestra de lealtad política, es una estrategia calculada que busca consolidar la base republicana y atraer inversiones sustanciales hacia un objetivo común. Este tipo de alianza entre figuras tan influyentes no solo atrae la atención de los medios y del público, sino que también pone manifiesto la Fuerza Unida del Partido Republicano. El mensaje de Scott resuena con una promesa de continuidad y prosperidad bajo una administración que, según él, ya ha demostrado su valia, que implica exactamente un nuevo mandato de Trump para la economía estadounidense y para la política global. Según Tim Scott y muchos otros líderes republicanos, significa la reactivación de políticas económicas que favorecen el crecimiento empresarial, la generación de empleo y una postura firme en la diplomacia internacional. Estas políticas, argumentan, son el camino hacia la recuperación y fortalecimiento de Estados Unidos en un momento en que el mundo enfrenta incertidumbres económicas y desafíos geopolíticos complejos. El deseo de regresar a un periodo de grandiosidad americana, como lo describe el propio Trump, es potente entre los votantes que sienten que las políticas actuales no han logrado encaminar al país hacia una prosperidad sostenible. El respaldo de Tim Scott refleja y amplifica este sentimiento, ofreciendo a los votantes la esperanza de una era dorada en la que Estados Unidos recupere su liderazgo económico y geopolítico. Esta visión de estabilidad y fortaleza es especialmente atractiva para quienes buscan un cambio significativo en la dirección que ha tomado el país. La campaña de este año no es solo una elección encrucijada para el destino de la nación. La habilidad de Tim Scott para movilizar recursos financieros y humanos es un testimonio de la importancia de participar activamente en este proceso democrático. Se insta a los simpatizantes y aquellos indecisos a considerar profundamente las implicaciones de un retorno al liderazgo de Trump, evaluando las políticas y promesas que están sobre la mesa. Cada donación, cada voto, cada voz cuenta en la configuración del futuro político. Esta noticia no solo busca informar, sino también inspirar una participación activa y reflexiva en el proceso político. Si las ideas y propuestas discutidas resuenan con usted y si cree en la visión de una América prospera bajo la posible presidencia de Trump, lo invitamos a unirse a este movimiento. Apoye estas noticias con un like y activando la campanita para seguir recibiendo información relevante y oportuna. Dios los bendiga a todos y que viva Trump Presidente 2024.